César Alexander Quintero es un antioqueño de 32 años de edad. Trabaja en Deportivo Pasto, cumpliendo la tercera semana de preparación para lo que será afrontar el segundo semestre del Campeonato Nacional del Fútbol, orientados por el técnico Giovanni Ruiz. 2020, un sinsabor, porque siento que pudimos haber hecho mucho más, detrás de que hicimos una muy buena temporada, sabíamos que podíamos haber logrado o peleado un título también. 2021, un año muy complicado, pero bueno, dándole la gloria a Dios siempre por tenernos con salud en tiempos tan difíciles, y no sé, quisiera, como lo dije antes, tratar de darle un título a esta hinchada y a este club, porque la verdad, con el solo agradecimiento de haberme abierto las puertas, quisiera corresponder de esta manera. Quintero considera Pasto una buena plaza futbolera y una ciudad grata para vivir. Feliz, feliz de estar viviendo en esta linda ciudad, de tanto cariño que me han dado, y quisiera, quisiera corresponder con títulos, porque la verdad que me han dado mucho cariño. Feliz de estar aquí, mi familia también está feliz de estar viviendo en la ciudad de Pasto, y nada, agradecerle a todo mundo por tanto cariño. Aseguró el deportista que el sueño en su carrera deportiva es levantar una copa de fútbol profesional con Deportivo Pasto. ¡Suscríbete al canal!